De vuelta con más información acá en TN23, gracias por su sintonía. Nos referimos acerca de las declaraciones que ha dado el presidente de la República respecto a la reunión de la próxima semana con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Autoridades de Relaciones Exteriores confirmaron el viaje del presidente Bernardo Arevalo con rumbo a Nueva York en Estados Unidos este próximo domingo, en donde lunes se estará reuniendo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente va a Nueva York y va a reunirse con el secretario general la próxima semana, el lunes en la mañana. El próximo, ¿qué temas se estarían abordando? Temas de cooperación, temas del apoyo que ha recibido el presidente a través de la oficina del secretario general. Dentro de los temas que se estarán abordando son en materia de cooperación. Asimismo, se indicó que estaría reuniéndose con dos altos funcionarios de Naciones Unidas.